Y como para que se ubiquen, bueno, la gente obviamente que peina canas con todo el respeto, sabe lo que era, pero por ahí los más jóvenes que hoy, bueno, nos toca empezar por ahí con la primera del fútbol argentino, con Liga Nacional, antes era totalmente diferente aquí. Seguro, bueno, imaginate que yo en Córdoba veía Liga Nacional con Atenas, los mejores momentos, los duelos con Ferro, por ahí lo veía Olímpico cuando jugaba allá, veía Primera División y la Primera Nacional B que se llamaba entonces. Y cuando vine aquí me tuve que acostumbrar a que no había equipos, no existía el Torneo Federal A todavía. A los pocos años se creó el Torneo Federal A y el Torneo Federal B. Entonces era jugar los viejos regionales y quedarte afuera temprano. Bueno, a mí me tocó el primer año cuando me fui a Deportes en el Liberal, no me lo hicieron fácil y está muy bien. Con Gemán veíamos la primera B, no era que íbamos a verlo a Central Córdoba, a Mitre o a Güemes. No, íbamos a la primera B, allí no había tribunas, había que estar parado en algunas canchas, había que terminar el primer tiempo ir corriendo hasta la mitad, porque empezaban a llover las piedras desde afuera, llenarse de tierra, fríos, calor, todo. Bueno, pero eso nos fue fogeando. Nosotros íbamos y esas coberturas que hacíamos nos parecían el Mundial. Claro. Que había que hacerlo bien, así te den 10 líneas, vos tenías que hacerlo bien, porque formaba parte de tu carrera. Y después, bueno, ya te tienen confianza, ya te empiezan a designar algunos deportes o algunos partidos importantes, después empiezas a viajar, a hacer coberturas. Ahí aprendí muchísimo en el Diario Liberal. Yo creo que ahí estuve 6 años como si hubiese estado 12. Por la sintonía que teníamos con los chicos, porque nos capacitaban permanentemente, venía gente de España y de Buenos Aires permanentemente, o nos enviaban. Era un momento en el que el periodismo gráfico explotó. Cada vez se hacen mejores cosas. Teníamos un diario que era tamaño sábana. Entonces vos podías hacer producciones fotográficas tremendas. Tenías material, tenías apoyo. La situación económica no era tan difícil como ahora. Entonces se podía. Todas esas ideas te apoyaban por buscar algo nuevo, por competir. Ramón, ¿y dejas el Liberal para el paso a la radio o hubo un paso intermedio? Me llaman de una revista que nace, que duró un año, que salía todos los días. Todos los lunes, perdón, que llamaba el Deportivo, todo color. Fue algo interesante. A su vez también me llaman de Radio Exclusiva, de Tucho Ricardo, para que trabaje. Se crea el Tablón. Un equipo deportivo hermoso, de un programa de una hora y media de duración, donde estaba Tucho Ricardo, Bubi Flaja, Germán Robato, Juancho Carabajal. Después estaba Leonel Rodríguez, Marcelo Díaz, bueno, el doctor Hugo Soria. Un hombre pesado, digamos. Sí, sí, bueno, ahí aprendí un montón también. Porque imagínate que la radio era diferente, había que acomodarse, ser más sintético. Y vas teniendo tus posibilidades, porque Tucho siempre ha sido muy generoso con eso. Y bueno, ahí fue también un crecimiento muy lindo, porque ahí comenzamos a seguirlo a Central Córdoba. Lo seguimos a Central en la B, que me tocó ese año transmitir para Exclusiva con Central Córdoba en la B local. Hasta que después, bueno, jugó los regionales y todo eso, el torneo federal B, argentino B, perdón, que se llamaba. Sí. Y bueno, ahí fue importante, porque a su vez, cuando estaba en Exclusiva, me hablan de Cadexpress. Beto David, para que trabaje con ellos, junto con Paido. Ahí lo llamo Pablo yo para que venga también. Y bueno, ahí también fueron tres años, prácticamente ya salimos todos los días en el canal, porque hacemos un programa de deportes de dos horas, que salió el lunes. 27 deportes cubriamos, éramos 10 chicos, 10, 12 muchachos éramos. Juancho Barragán, Guisi Valé, Oscar Cejas, Miguel Adrián, mucha gente importante y trabajadora. Y bueno, hasta que ya después ya quedó la radio. Ya no tenía tiempo para Cablexpress, para el programa de ahí, y me quedé con la radio, el emprendimiento de Radio Panorama, porque eran muchas transmisiones deportivas, viajes, después vino el programa diario. Después, bueno, tuve un programa con Pablo Cirigini en el canal 14, aquí, de Solo Padre. Somos, digamos, los creadores de Solo Padre, que empezó como media hora, después se fue una a una hora. Bueno, fueron lindas experiencias, la verdad. Y quiero amarte en un paisaje contraluz, para escuchar gritar mi nombre al fin, y a tu llamado acudir fiel, y ansioso como ayer hasta tu piel. Memoria que al cantar... Ramón, hoy consolidado como estás, ya vamos a entrar a la etapa de dirigente, pero seguimos hablando porque estás también en la parte dirigencial, hoy sos la cabeza del círculo periodista deportivo, del cual se ocuparon mucho y siempre escucho esa linda historia, cuando el círculo acá no era nada, o estaba muy mal. Pero, ¿qué sentís hoy al ver un equipo consolidado como el clásico, sabiendo que fuiste vos el que inició con eso? Porque hoy pasa lo siguiente, y no es porque uno forme parte, pero sí cuando escuchaba o cuando no estaba ahí, vos juegas un equipo santiagueño y lo primero que haces es buscar en el dial panorama, porque si no lo está transmitiendo panorama, capaz que no lo transmite nadie. Hoy se han ganado ese lugar. ¿Qué se siente? Yo creo que es orgullo, satisfacción, por el hecho de que no hemos perdido credibilidad, al contrario, la fuimos ganando año a año. Por ahí, algunos no estarán de acuerdo con el estilo, o la manera de ver el deporte, de tratar la noticia, pero siempre creo que hemos sido, no hemos respondido a interés alguno, siempre hemos sido genuinos a la hora de salir al aire y presentar la noticia. No nos hemos casado con nadie. Entonces, a la larga nos hemos sentido respetados por los que querían estar como entrevistados en el Clásico, como por aquellos que escuchaban. Y saber poder, porque no fue fácil plantear transmisiones, viajes, un esfuerzo económico importante, compartido de la radio y del Clásico para poder estar en más de mil transmisiones. Y el orgullo que tenemos es de mantener la vigencia durante ya casi 20 años y de ser el medio periodístico radial que más transmisiones se ha hecho en la radiofonía santequeña. Eso es increíble. Si nos pudiésemos poner a contar, te digo, que vos te digas que hemos pasado las mil transmisiones, y fue así, transmitiendo desde la primera B del fútbol local, la primera del fútbol local, torneo Federal A, torneo Federal B, B Nacional, la Copa Argentina, la Liga Profesional, Eliminatorias Sudamericanas, somos el equipo que ya es la sexta Eliminatoria Sudamericana que venimos transmitiendo, único medio periodístico de Santiago. Y bueno, no es fácil que se te hable esa puerta, porque te tienen que ver, te tienen que mostrar, para que te acrediten, ellos te hacen una investigación, de saber si realmente lo mereces o no, porque así como te presentas vos para solicitud, hay cientos y cientos de medios, bueno, en basque ni hablar, Liga Nacional, Liga de las Américas, viajes al exterior, cobertura de la selección argentina, muchas cosas que, hace 20 años cuando hablábamos con Pablo Pérez no lo imaginábamos, era imposible pensar, por más que uno tiene sueños, de que hubiese podido llegar a transmitir todo eso, y además a que Santiago del Estero tenga la posibilidad de que se juegue de esas competencias aquí, o de que tengas equipos a ese nivel. La verdad, imagínate lo máximo que podíamos aspirar a una Liga Nacional B en basque, y a un torneo federal B en fútbol. Y hoy estamos hablando de 12 equipos en Liga Nacional A, uno en la Liga Argentina, 13 equipos en el torneo federal de básquetbol, y en el fútbol 12 en la primera nacional, punteros y segundos de cero, otro que está allí con posibilidad de clasificar como Centro Coro, jugando en la final de Copa Argentina. La verdad que, y eso creo que tiene que ver mucho con la política de deportes que se implementó en Santiago del Estero, tiene mucho que ver eso si no hubiese sido imposible, ni hablar de las obras. Justo mencionaste a tu familia, ya la terminamos, por ahí muchos no te conocen en, bueno, hoy que tenés redes sociales, uno puede conocer un poco más la vida detrás del periodista, detrás de escena, digamos, detrás de cámara donde se apaga el micrófono, sos un tipo muy familiar o vos. Sí, 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 y eso está bien porque me acostumbraron. El hecho de que a mi madre la tuve mucho tiempo viviendo en Buenos Aires, lejos, justamente los viajes para cubrir partidos me permitían acercar a esa distancia. Entonces, eso es algo que yo valoro a esta profesión. Lo ingrato de esta profesión es el hecho de que también te ha quitado minutos, horas con tu familia, porque cuando la mayoría o tus amigos están descansando, vos estás trabajando a contramano. Nuestras actividades se centran mucho el fin de semana. Pero me las ha ingeniado. Por eso es bueno y puede armar grupos humanos buenos, porque te permitían decir, bueno, mirá, yo tengo el cumpleaños hoy de mi hijo, no puedo hacer este viaje, esta cobertura, me aguanta. Sí, no hay problema. Que tal vez si tuvieses que depender de una empresa en sí, por ahí eso no se logra. No se logra, ¿no? Y es entendible también porque no tienen clientes de reemplazo. Pero sí, tienes ese otro costado, pero es mínimo. Lo que te da el ser familero es invalorable porque lo sientes, que te sientes bien en ese ámbito. También tienes tiempo para lo social, para estar con tus amigos, la parte dirigencial, ¿has visto? Pero el que te tira mucho la familia es muy bueno porque después, sobre todo con los hijos, después los hijos ya tienen otros emprendimientos, crecen, forman su propia familia y cada vez los vas a ver menos. A medida que vayan creciendo, los ves menos. Ya después ya no quieren ir de vacaciones con vos, quieren ir con sus amigos y bueno, es lógico. Te agradezco el tiempo, predisposición. Lo que contaste, sé que no han sido días fáciles, creo que para nadie, pero para vos sobre todo. Así que valor tu fortaleza y tu generosidad sobre todo. La generosidad que tienen ustedes para nosotros, los que empezamos, los que intentamos hacer camino, que nunca nos ponen, no solo minutos, sino nunca nos ponen palabras en la boca, sino que nos dejan ser y nos van llevando despacio. Así que agradecido por el tiempo y por todas las oportunidades. Bueno, muchas gracias a vos. Me he sentido muy cómodo y bueno, para otras circunstancias que se dé, lo bueno es que ojalá haya sido entretenido, que haya servido y que a los más jóvenes les pido que capacitación, curso, mucha lectura, no tanto internet, más los libros, no muerden. Ahí van a encontrar muchas cosas interesantes para hacer un periodismo deportivo mejor, más creíble. Seguro. Nos encontraremos en alguna cancha. Gracias, Ramón. Recuerdos de tu amor que vive en mí.